Buenas tardes Meli, bueno, estamos contentos porque el club está creciendo día a día. Hoy en lo que es el campo de juego, se está trabajando por intermedio de la municipalidad, se está trabajando en el tema de corte de pasto con una máquina especial, donde se está marcando por ahí los defectos de la cancha y de a poco se va a ir corrigiendo. Así que estamos contentos de que de a poquito se va a lograr un campo de juego en las condiciones que se tiene que jugar, como están ya todos acostumbrados, lo que son los clubes que participan en la Liga Esperanzina de Fútbol. Bueno, en lo que es la parte del salón, se está tratando de dar las comodidades para el alquiler, se ha comprado un freezer, se ha comprado una cocina, estamos ya con la compra de cuatro tablones, hemos encargado 12 caballetes que ya también lo están terminando, se han comprado sillas para el uso del salón, incluso también se han comprado los ventiladores, las cortinas, todo para que esté bien presentado el salón. También se ha hecho lo que es el techo de los parrilleros, así que bueno, de a poquito se va dándole la forma al saloncito para que esté la gente cómoda, la gente que lo viene a alquilar. Bien. ¿Cualquiera puede venir a solicitar el alquiler del salón? Sí, llamando a algún miembro de la comisión del club, se acercan y nos preguntan. La verdad que estamos alquilándolo casi todos los fines de semana, pero bueno, siempre puede haber alguna fecha que esté libre, así que se pueden acercar hasta el club, alguien de la comisión del club y consultar y no hay ningún problema que está a disposición de cualquier persona. Bien. ¿Qué medidas tiene aproximadamente el salón o cuál es la capacidad que tiene para las personas? Mira, cómodamente entran 60 personas, 60 personas entran bien, así que te digo que es un saloncito cómodo y bueno, es una entrada muy buena para nuestra institución. Bien. Eduardo, también estamos viendo que con los beneficios y con la ayuda importante de la municipalidad, todo esto está siendo posible y también da pie a que ustedes tengan muchos proyectos de aquí en adelante. Sí, primeramente, hoy te digo que si no tendríamos el apoyo de la municipalidad que todos los meses está colaborando con nosotros, el club no hubiera crecido como está hoy en día. Nos faltan muchísimas cosas para mejorar, pero siempre tratamos de avanzar y sumar proyectos y te digo que estamos súper contentos porque desde el primer día que formamos la comisión en el AFI y la municipalidad, parte de nuestro intendente Omar Príncipe, nos abrió la puerta, se sumó al proyecto nuestro, vio las necesidades que había en este sector de la ciudad en cuanto a lo que es social y deportivo y la verdad que sin palabra es más que agradecimiento porque el club ha crecido muchísimo, lo que parte de edificaciones, este saloncito se hizo todo con aportes de la municipalidad, hemos tenido ayuda también del senador Pirola, que a nosotros nos vino muy bien el tema de hoy estamos al día en todo, en Liga Esperanzina, los chicos han viajado, hoy estamos en cero deuda, así que por lo menos te digo que estamos contentos sinceramente y dejame agradecer a Omar Príncipe porque te vuelvo a repetir y desde el primer día que le fuimos con la propuesta, se unió a este grupo y bueno, nos hizo bien porque nos sentimos respaldados. Por supuesto, y bueno, esto da pie a futuros proyectos. Sí, mira, para lo que es el 2015 ya estamos trabajando, bueno, ahora íbamos a hacer una conferencia, pero bueno, ya te adelantamos ya que para la semana del 8 de febrero, que es el 11 de febrero el aniversario de la institución, se va a hacer un torneo como se desarrollaba años atrás, hace más o menos unos 15 años atrás, un torneo que dura toda la semana con equipos invitados de Tucumán, hay equipo de Buenos Aires y se va a jugar noche a noche, cada equipo va a jugar un solo partido por noche donde van a jugar todos contra todos y el año que viene va a ser, bueno, este torneo con categoría 2002-2003.